Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail.com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 El último sábado se realizó la segunda noche de verano en las plazas En esta oportunidad la cita fue en Plaza Rivadavia o Plaza San Luis Como todos habitualmente la conocemos Vamos a compartir algunos de los momentos más importantes La presentación de algunos de los artistas que se sumaron a este evento Bueno y como siempre verano en las plazas, recorriendo plazas Y lugares emblemáticos como por ejemplo esta Plaza San Luis Plaza Rivadavia en realidad que conocemos en San Luis justamente por la parroquia Y estamos con el Padre Mario porque esta noche Bueno, se ve beneficiada la parroquia con la cantina Así es Yo le agradezco a los organizadores de veranos en las plazas Y que no hay oportunidad de poner la cantina ¿No es cierto? De choripán y birra Y birra Y gaseosa Muy bien La gente que está trabajando pertenece a la iglesia Sí, son todos de la iglesia Son, a ver, los que trabajan son catequistas Grupo de eventos Liga de madre Una hermana, una religiosa Que es de la comisión del COPAPA Y quién más, y nadie más Bien, bueno, pero son unos cuantos que le están dando Sí, son unos cuantos, gracias a Dios Bueno, y lo que Lo recaudado de esta noche Vamos a ver si pintamos este Un salón que tenemos que pintar Y si nos va a sobrar Lo vamos a hacer como chicle A ver si podemos poner el gas O la instalación de gas en Gowla En la capilla de Gowla Ah, muy bien Entonces este Vamos para poner el gas para la misa Porque en invierno hace mucho frío Así que vamos a ver Si podemos colocar el gas Gowla Y para eso recaudamos los fondos ¿Cómo está la parroquia, padre? Está muy linda Muy linda, está bien Está pintadita, está linda Con la coloración de la gente Pudimos pintar, pudimos arreglarla Un montón de cosas Unos amigos nos regalaron los frizos Para poner Quedó muy linda la parroquia Vamos este año a ver si la podemos consagrar Que ya la vamos a invitar para consagrar el templo Y yo les agradezco a ustedes La oportunidad que me dan Y quiero, ¿no? Gracias, yo los años Para mí esto era novedad Porque en otra parroquia que yo pasaba Bueno, había esto Cuando yo llegué acá A Mercedes Me acuerdo que No sé si se llamaba Verano en las plazas ¿Era Giosio lo hacía? ¿En qué año viniste? En el 2000 Sí, ya estaba Verano en las plazas Ah, estaba Verano en las plazas Lo hicimos allá en la parroquia Y se cantaba En el atro, estaban todos No armaban así escenarios Se cantaba desde el coro Claro Y bueno, ahora después Vine para acá Y entonces Pero muy lindo Eso es muy lindo Y esto Yo para Esto es popular Es pueblo Seguro, es para toda la gente Es para toda la gente Padre, gracias por haber charlado con nosotros Gracias a ustedes Y el señor intendente Está el intendente también Va a bailar con la señora un tango Pero sí Ahora lo vamos a invitar seguro Bueno Bueno, no solo que esté trabajando Sino que disfrute de nuestros artistas también Sí, por supuesto, sí ¿Sí? Gracias Gracias, padre Chao, que Dios los bendiga Pero antes de terminar Queremos charlar con Mabel Que es parte de la dirección de Cultura Para que nos anuncien los números Del próximo sábado El próximo sábado estamos en la plaza Belgrano La plaza del hospital Ok Y van a estar actuando quiénes Van a estar actuando Julio Bertaina Chiquito y Vanessa Morales Espera que los lea Sí, no hay problema Lo fijamos, para eso está el machete No hay ningún problema Hola Mili La saludamos a Mili también En Tango, en Abuel Fusco Carlos Mozone Chiquito y Vanessa Morales Julio Bertaina Gonzalo Jesús Fernando Pasos Y el grupo Eilando Tiempos Y la super tropical Marbella En tropical Muy buenos artistas Sí Muy buenos artistas Va a ser una muy buena plaza Bueno, todos los años La verdad que se pone muy lindo Cómo no Excelente, buenísima ¿Te vamos a ver ahí también? No, ahí vamos a estar Gracias Mabel Gracias 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 Gracias